Guachines, guachinas, muchas gracias por estar ahí del otro lado, gente bella de YouTube En el día de la fecha, señoras y señores, voy a reaccionar a Porta Ausente Que me dijeron que es un tema bastante triste, que está dedicado a su perrito que ya falleció Y bueno, para los que no sepan, en este momento estoy en vivo en Twitch Así que bueno, le mando un abrazo grande acá a la gente en el chat Y bueno, un abrazo grande a la gente de YouTube que lo está viendo ahora de manera offline Tranquilo, mientras se toma un mate, un té, cena o desayuna Así que bueno, gente, después de esta intro, vamos a escuchar Ausente de Porta Ahora sí, gente bella, vamos a darle No hay ganas de nada, solo de vomitar Si ya no quedan lágrimas de tanto llorarse Que tengo que ser positivo y esperar Pero es como lanzar una moneda y que elija al azar Y que será de mí y de esta herida Si se apaga uno de los motores de mi vida Quizás no haya nada que amortigüe mi caída Me siento perdido, pero busco una salida Miro a mi alrededor, todo está oscuro aquí dentro Todo va tan lento, aunque lucho contra el tiempo Y me siento tan débil, tan frágil Doy penas, como si mi sangre no fluyera y se escapara de mis venas Dejándome vacío y vulnerable En este lugar todo parece interminable Vida miserable, ¿quieres verme roto? ¿Lo noto? Sé que intentarás hacerme un daño irreparable Mientras sigo en esta puta sala de espera En la que solo va a pasar lo que Dios quiera, aunque no exista Mi cuerpo no puede, aunque me pide que resista Se me nubla la vista, me cambiaba por ti Si pudiera, tengo que ser optimista Dicen, ahora quiero perderos de vista A todos, por favor, dejadme que me tranquilice Necesito espacio, ahora solo quiero estar solo Te siento tan cerca y a la vez tan lejano Sé que eras feliz aunque me dejaras temprano Y soy consciente de que no eras humano Pero para mí siempre fuiste como un hermano Te siento tan cerca y a la vez tan lejano Sé que eras feliz aunque me dejaras temprano Y soy consciente de que no eras humano Pero para mí siempre fuiste como un hermano Se me empañan los ojos al cantar Al contar cada minuto sin estar cerca de ti Mientras muero de agonía aquí Mientras busco sin parar La manera que siguieras junto a mí Nunca estuve preparado para perderte tan pronto Miro a la nada pensando en cómo la afronto Tenía fuerza y confianza Me aferré la esperanza ciegamente como un tonto Y ahora solo me queda el recuerdo No sé cuánto tiempo más podré aguantar cuerdo Tengo mi sonrisa en cautiverio Ahora solo soy una persona más con el rostro serio Cada costumbre se me clava cual puñal Y no poderte abrazar duele tanto Pero por fin intentaré no estar mal Te echo de menos No eres capaz de imaginar cuánto Te siento tan cerca y a la vez tan lejano Sé que eras feliz aunque me dejaras temprano Y soy consciente de que no eras humano Pero para mí siempre fuiste como un hermano Te siento tan cerca y a la vez tan lejano Sé que eras feliz aunque me dejaras temprano Y soy consciente de que no eras humano Pero para mí siempre fuiste como un hermano Esto se ha quedado vacío sin ti Intentaré ser fuerte como tú hasta el último exhalo Nada podrá llenar el hueco que has dejado en mí Solo que luchaste para quedarte a mi lado No sé si volveré a ser yo Me he vuelto loco No sé ni siquiera si el tiempo me arreglará un poco Me viste reír, llorar, te vi crecer Fuiste mi máximo apoyo, el amigo más fiel Y ha hecho de menos las costumbres Todo lo que hicimos juntos No sé cómo lo hacías Pero cada día conseguías hacerme feliz Y punto Ahora dónde estás me pregunto Me siento vacío e incompleto Se me hace tan molesto este silencio, esta situación Y sé que no es ningún secreto Pero aunque te hayas ido siempre seguirás vivo en mi corazón Oh, guacho, qué tema, me la recomendaron La puta madre Pará Hubo una parte como arrancó Que dije, esto es la descripción perfecta Acá Acá Para mí es esto Un perro, una mascota Es un motor de la vida De nuestra vida Completamente de acuerdo Motor de mi vida Es un motor de mi vida Qué hermosa manera de describirlo, amigos Es verdad Es cierto Obviamente Me emociona un poco Porque aparte Miren qué loco cómo está todo conectado Hoy justo Justo, miren Les quiero mostrar una imagen Y me la descargué La vi en Twitter Acá Porque obviamente Tener una mascota Es una recontra responsabilidad Pero para mí Te nutre el alma Te va a hacer madurar Te enseña lo que es la responsabilidad Te enseña lo que es el amor incondicional Te enseña A ahorrar Para poder comprar alimento Para poder comprarle un chiche Para poder llevarlo al veterinario Y justo hoy vi esta Imagen En Twitter Me la descargué Porque dije Qué fuerte Pero Ojalá que falten muchísimos años Para que partan Mis mascotas Pero cuando Sé que va a llegar Ese momento Porque la vida La vida son ciclos Y es natural La muerte Digamos Todos Nadie es finito Pero dije Quiero tener esta imagen Para ese momento Por más que falten muchísimos años Porque me va a dar fuerza Para seguir Adelante Miren Se las voy a mostrar Acá está Como el niño llorando Con su perrito Parece como en una clínica Veterinaria Y acá está el perrito No sé si se ve bien Y dice Gracias por todo Porque es posta Yo creo que los animales Son re agradecidos No, no Es Realmente es un tema Muy fuerte Y Sobre todo Para las personas Que amamos los animales Y sobre todo Más que nada Los perros Que realmente Para mí es un amor Incondicional Puedes tener un día Malo Y ellos van a estar ahí Moviéndote la cola Siempre Ah, también vi este Él también Me lo descargué hoy Os puedo decir Qué loco Qué loco esto Pero mirá Él también Y dije Qué espectacular Está la persona ahí Llorando como en un diván La escena es como de un psicólogo Y el perrito diciendo Pues yo creo que eres fantástico Y es verdad Amigos Cuéntese Por ahí uno dice Uy, soy una mierda No, soy un inútil Soy un fracasado No sirvo para nada Y por ahí para tu mascota Lo sos todo Lo sos todo Es increíble Y como les decía Para mí Realmente tener Una mascota Y sobre todo un perro Para mí te nutre mucho Como ser humano Te da sensibilidad Por los animales Te fomenta Lo que tiene que ver Con la responsabilidad Sabés que es lindo Llegar a tu casa Porque hay alguien Que está muy feliz de verte Te enseña muchísimo Sobre el tema De las energías Cómo al perro Le transmitimos las cosas Porque los perros Entienden palabras sueltas Pero mayormente Lo que entienden Son tonos de voz Y nuestra energía Si estamos tristes Y llorando Probablemente se te acerque Al lado Te de besos Y se queda ahí Si te de feliz Va a estar como excitado Va a estar como contento Alegre Y es increíble Cómo sin entender el lenguaje Ellos perciben muy bien Lo que sentimos Entonces Cuando les toca partir De este mundo Perdés Creo que una parte tuya Se desintera un pedacito Pero bueno Después como dice En el final Porta de la canción Voy a ser feliz En tu honor ¿No? Pero como les digo La verdad que Para mí las mascotas Son los más Los perros son los más Yo desde que soy Desde que nací Me crié siempre con perros Y hoy en día Tengo mi familia Con dos Kanu y Rocky Kanu cumple este año 10 Rocky lo encontré Hace poquito Hace 5 o 6 meses En la calle Es viejito Tendrá entre 6 y 7 años Y también ya se adecuó A la manada Es muy inteligente Así que bueno amigos Nada Hermoso tema Hermoso tema Realmente te llega acá Así que bueno Disfrutemos De nuestras mascotas No son eternas Y bueno hasta acá Llegamos con la reacción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!